Avance oficial del capítulo número 51 de este lunes de la historia de Juana y vemos que el comandante de la policía da la orden de que busquen a Gabriel Rubio hasta por debajo de las piedras y si, en un retén puede que sea el gran final de nuestro protagonista Gabriel y ahora pase el resto de su vida tras las rejas porque son los que siguen para el chequeo, así que si, atentos. Y es que las cosas se terminaron complicando después de que los detectives empezaron a buscar en la oficina de Gabriel alguna prueba que apunte a que este terminó cometiendo un asesinato y dicho y hecho terminaron encontrando una pistola, por lo tanto inmediatamente en todas las noticias empezaron a decir que Gabriel Rubio tiene una orden de aprehensión, esto significa que debe de ir tras las rejas, así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo. Al final de cuentas el plan de Rogelio fue en mayor, terminó sucediendo y terminó funcionando, hacer que Gabriel Rubio esté preso, así que si, solo será cuestión de tiempo para que todo esto termine pasando. Asimismo Rogelio le hace saber a Paula que él ya tenía las sospechas de que Gabriel fuera el culpable y ella simplemente no lo puede creer.